¿Qué vas a hacer con ellos ahora? Tirarlos a un pozo. Ah, parece que ha llegado el oficial. Se han contado los votos. De forma abrumadora, el pueblo ha decidido que Anaxágoras será expulsado de Atenas. No metas prisa a la amistad, pero sé firme y constante en ella luego. Hola, Sócrates. Ahora que Anaxágoras se va de Atenas, todo será más difícil. Era mi amigo, pero lo era aún más de Pericles. Es raro que no haya venido hoy a defenderlo. Dijiste que erais amigos. Como un mentor para mí. Mis mejores ideas florecieron en nuestras conversaciones. ¿Defendería a Pericles a alguien? ¿A un amigo? ¡Claro! Pero Anaxágoras parecía satisfecho. El día nos ha traído más preguntas. ¿Quién eres? Pregunta a cualquiera y te dirá que es Sócrates. Pero eso es decir nada. Nuestros actos son los que nos definen y toda acción y toda acción tiene su gozo y su precio. Dicho esto, pues, ¿quién eres tú? Me llamo Cassandra. Aún así, no siento que te conozca. Tal vez pueda hacerlo de un modo diferente. ¿Quieres conocerme? El saber es el bien más preciado. ¿No estás de acuerdo? ¡Claro! El saber impulsa cuánto hago. En eso somos iguales. Saber cuándo atacar, qué arma emplear, o cuándo usar la razón y no la violencia. Parece que aplicamos el saber de formas muy distintas. Lo siento como puedo. Pareces alguien capaz de todo si lo crees necesario. Pues la verdad es que no lo sé. Tal vez por cumplir tus propias metas. Hay mucha gente así. Imagino que es curiosidad. ¿Cómo no serlo si tú eres el motivo por el que mi amigo debe abandonar su único hogar? Te has equivocado conmigo. ¿Dices que me he equivocado contigo? Conocerse a uno mismo es la felicidad mayor. Aunque supiese quién amañó la votación, no te lo diría. Otra vez, nunca dije que nadie amañara nada. Sócrates, estás aquí. Aquí estoy. Llegas tarde. Te están esperando. Quería saber el destino de mi amigo y lo hice. Diles que voy ahora. Parece que nuestra conversación termina aquí. Aunque deseo que no sea la última. ¿Cómo saberlo? Ya está todo lo que quería, Penícles. Tengo que volver con él y averiguar qué saben sobre mi madre los atenienses. ¿Vale? Mal, casi mal. con tantas cosas que te podía enseñar. Quiño, quiño. ¡Ah! 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 ¿Qué haces el tenedor? ¡Vámonos! ¡Hola Phoebe! Trabajando para Marcos hice unos dracmas. ¿Pagaste para que te trajesen a Atenas? No, Delton. Phoebe. Iba a necesitar los dracmas aquí. No los iba a gastar en venir y tampoco quería esperar más. Vine de Polizón. ¡Buenas! Descuida. No me vio nadie. ¡Caco! Es la segunda vez que me estoy haciendo el 100%. No puedo creer que estés aquí. Ni yo. No puedo creer que estemos en Atenas. ¡Qué distinta es de Cephalonia! ¿Pero qué haces aquí? Ayudarte a prepararte. Debo asegurar que dejes tus armas y te cambies de ropa. Así que trabajas aquí para Pericles. No, para Aspasia. Yo la verdad es que yo ya no sé cuánto le he echado a este juego. Yo ya no sé. ¿Cómo trabajas así para Aspasia? Bueno, una vez en Atenas sí que me metí en algún lío. Tal vez liderara a unos huérfanos que intentaron timar a Aspasia. No sabíamos quién era. ¿Y tú hiciste que te contratase? No, me lo pidió sola. ¿Tuviste suerte? No entiendo por qué debo cambiarme. Es lo que se hace aquí. Al principio es raro, pero pronto te olvidas de ello. ¿Y mis armas? No te preocupes, yo las cuidaré. No querrás asustar a todos. Bueno... Creo que ya puedo entrar. No puedes. Es lo canon. Al menos. A los atenienses les gusta que trates de encajar. Pero calma, tengo algo perfecto para ti. Me cambiaré. ¿Prometes que cuidarás mis cosas? Sí. Deja las armas en la esquina. Volveré cuando acabes. A Paula le va a encantar ver cómo se pone. Me siento a disgusto con esto. Ahora estás como los demás. Lo dices como si fuese bueno. Lo es. Si quieres que te tomen en serio, es la mejor manera. Créeme. ¿Eso es todo? Ahora ya puedes entrar. No temas. Has hecho cosas mucho peores. No se me ocurre ninguna ahora. ¿Seguro que no puedo llevar un arma? Ni una. Ahora vamos, entra. Ah, no te vayas sin despedirte. No te vayas sin despedirte. Con el afecto de los invitados, compra al pueblo, que a su vez necesita a Pericles. En el fondo eres como ellos. ¿Crees que esta gente me ayudará de verdad? Lo harán si ganas su confianza. Y te has vestido para la ocasión. Para ganar confianza es importante parecer de fiar al final. Ahora ven, quiero presentarte a todo el mundo. No lo parecen. Pero este grupo perfila nuestro futuro con sus lenguas afiladas. Ah, Sófocles y Eurípides, por ejemplo. Dos de los dramaturgos más importantes. Disparan a dar y llegan muy lejos. Parecen enzarazados en un combate dialéctico, como de costumbre. Escribe comedias. ¡Qué sorpresa! ¡Comedias Eurípides! Parece una riña de enamorados. Hermipo, también ha escrito tres o cuatro comedias. Deberías de ver más. Últimamente, su actitud le ha traído más fama que su trabajo. Sin embargo, el que está a su lado, Protágoras, es un sofista digno de tanta o más loa que el gran Sócrates. Traer a Sócrates es una buena forma de amargar la noche. Me sorprende que le dejen entrar. Oh, no te dejes irritar por Sócrates. Hoy al menos viene calzado. Y el pobre gesticulando como un mono es Trasímaco. Si escuchas con calma, comprobarás que Sócrates y él están diciendo lo mismo. Pero sus aspavientos no les dejan entenderse. No he dicho eso en absoluto. ¿Dónde está Pericles? Oh, nunca acude a sus fiestas. Me recordaste que tengo que pedirle ayuda con algo. Bill Sócrates, siempre presente donde menos se le espera. Guárdame de sus miradas de amor furtivas. Oh, Alcibiades, no es momento de sentir celos, sino de amar. No tomemos Alcibiades como ejemplo. Compórtate y no bebas mucho. Lo dice mientras está terminando la copa. Dime, ¿qué opina un amistios como tú de una fiesta como esta? Esta fiesta promete. Alcibiades bebe como un espartano. Que se apelee como uno. Si me permites un consejo, no empieces peleas o termines. Gracias, Herodoto. Ah, no, no, creo que no lo has entendido, Herodoto. Creo que no lo has entendido. Y debo prepararle. Le diré lo que dijo tu hermano si lo encuentro solo. Cierto, hay que avisar a Pericles. Buscaré pistas por aquí. Ojalá averigües algo sobre tu madre. Se ha ido por aquí. Hay alguien en apuros. ¡Abrid la puerta o la tiraré! Ni caso. Le gusta mirar. Fíjate en ti. Qué autoridad. Qué agresividad. Ahora entiendo que Pericles se interese tanto por ti. ¿Venías a unirte? Pues la verdad es que sí. Alguien parecía estar sufriendo. A veces cuesta distinguir entre gemidos de placer y de dolor. Si llego a saber que venías, habría dejado la puerta muy, muy abierta. La fiesta no prometía para ser una fiesta ateniense. Hasta ahora. Déjales que unan sus mentes. A mí me interesa más unir otras cosas. ¡Alci! No nos queda aceite. ¿Alci? Sabes que te quieren cuando te ponen nombres. Hay más aceite en la cocina. Pero Aspasia protesta cuando atravieso demasiado ligero sus simposios. Vamos, desnudo. Qué bien suena cuando lo dices. Solo acudo a este simposio para encontrar a alguien. Creo que podemos ayudarnos. ¿A que sí? Tú nos traes algo de aceite y yo te ayudo en tu búsqueda. Puede que esté aquí. No lo creo. Creo que miraré por si acaso. Tras tu número de antes, será mejor que traiga yo el aceite. Obediente, además. Cuánto me gustas. No tardes. Si no traes pronto el aceite... Hoy se fue la gente. Hoy se fue la gente. Habrás venido a burlarte de mí por mi combate con Eurípides. Ahórratelo. Solo busco pistas para encontrar a una espartana. Una espartana en Atenas suena intrigante. Aunque si esperas que me fije alguien que no sea yo, esperas mucho. Podrías hablar con Eurípides. Ese piojoso exotálmico de dientes amarillos es el segundo más cosmopolita de aquí. Pero no hablas sin beber. ¿Ese piojoso exoqué? Da igual. ¿Quieres emborrachar a Eurípides? ¿Esperas que monte una escena todavía mayor que la tuya? Ambos sabemos que es imposible, pero tienes carácter cuando menos. De hecho, por el momento se ha acostado con más tías que tíos. ¿De qué conoces a Pericles? Lo que quieres saber es de qué me conoce Pericles. Soy el mejor dramaturgo de aquí. Mentor de Eurípides, amante de Asclepio, padre del teatro, etcétera, etcétera. Será un honor para él que te escondas en su cocina. Lo de Eurípides te afecta mucho. ¿Solo sois amigos? Yo no soy solo de nada, forastera. Aunque confieso que Eurípides y yo compartimos algo más que hermandad. ¿Por qué lo mancilla con ese niñato Aristófanes se me escapa? El estándar griego que es... Sí. Yo traeré el vino. Fantástico. Ahora, si aceptas mi consejo, Aristófanes no soporta el vino dulce. He visto cómo se pone. Completa y terriblemente delicioso. Una fiesta no está completa si no acaba nadie vomitando. Te avisaré si funciona el plan. Salvo el escritor arrogante, no veo a nadie distinguido. ¿Puedo ayudarte en algo? Vengo a por vino dulce. Toma, toma, pero sal de mi cocina. Tengo mucho trabajo. Bueno, espérate. Espérate que tenemos el iluminado. Es que nadie piensa en los niños. A ver, si tienen malos padres no es mi puto problema, tío. Y el problema de nadie. Si nos ponemos así en Red Dead Redemption 2, que también juega en críos, ¿vale? Eh, literalmente tienes violadores y gente practicando canibalismo. Eh, quiero decir... ¿Y por qué pone ga-i? Como si ga-i fuese una mala palabra. Claro. Es que... Eh... Quiero decir... Ojo, tío. Es que... No. Yo por seguir el juego... No, no, no. Ya, ya. Pero si ga-i no es una palabra mala. Ni malsonante ni nada, coño. Eso es... Eso es como si de repente no se escribe lesbiana porque... Uy, es que... Es que ha dicho básicamente una palabra que quiere decir simplemente que una mujer le puede atraer otra mujer. Aquí no hay nada gay, ni siquiera hetero. No, pero es cierto. En la antigua Grecia, coño, ¿qué te esperas? Tengo maravillosamente tu vino seco. ¿Caras nuevas en casa de Pericles? ¡Ja! Eso de por sí ya es una novedad. Tienes que haber visto mi imitación de Cleón. El mono naranja. ¿Qué opinas, cosita? ¿Era más cosita? Me llaman muchas cosas. Cosita no, desde luego. ¿Cómo te referencias? Criatura de muchos nombres. Cassandra. No te pega mucho el nombre, pero da igual. Soy Aristófanes. Y este hombre, Eurípides. ¡Oh, vamos! ¡Preséntate! Soy Eurípides. No hablas mucho para ser dramaturgo. El hombre bueno es discreto, como dice el viejo Eurípides. ¿O que sí, Eurípides? Para relajarme, comienzo peleas. Tú, en cambio... ¡Rápido! Traele vino para que pueda decir agudezas. Pues mirad, a la casualidad... Para coincidir con Sófocles, prefiero mantenerme despejado. Yo he venido porque buscaba a alguien. Sin embargo, diste la impresión de estar aquí para llenar copas. Empecemos por ahí, ¿vale? ¿Le servimos? ¿O que hagan un concurso de bebidas? ¿Es gente? ¿Concurso? A Aristófanes y a ti os vendrá bien una copa. Vamos a jugar. ¿Una competición? ¡Ah! Buena idea. Eurípides es taciturno, pero nunca dice que no a un juego. Si nos trajeses vino, demostraría a este joven cómo bebemos los argivos. Pericles os ha invitado a todos aquí por algo. Podemos cenar aquí y lo hará Pericles o hacerlo con Cleón. Pero Cleón tiene el encanto típico del político. Una voz horrible, mala casta y modales vulgares. ¿Por qué no te disculpas con Sofocles? ¿Debería pedirte las disculpas? Sofocles es mi amigo y un buen amigo vale más que la familia. Necesita tiempo para tranquilizarse. Conjuremos a Dioniso, ¿vale? ¡Esto! ¡Esto es asqueroso! Principiante, en mis tiempos esto era néctar de los dioses. ¡Otra ronda! ¿Quieres más? ¡Bah! ¡No puedo con este pis de cerdo! Os doblaría bebiendo sin despeinarme. ¡Tomemos otra! ¿Te pongo la siguiente? ¡Este vino es terrible! ¡Tú me caes bien! ¿Quién te trajo? Me traje sola. Sigo el rastro de una mujer que escapó de Esparta hace mucho. ¿Escapó? ¿Por qué? Perdió dos hijos. No tuvo otra. Huyó para cerrar heridas. Eurípides, ponla en una obra. Las espartanas acuden a un santuario en Largólide para pedir divina clemencia a Asclepio. Lo sé, porque es mi hogar. Después de lo que pasó, dudo que volviese a confiar en sacerdotes. ¿Ok? Y ayuda a mi amigo Hipócrates. Es médico. El mejor. Todavía pasa consulta en Argos. Si buscaba ayuda, él sin duda se la dio. Me encanta emborracharme y cantar. Vuelve y cantaremos juntos. Me lo pensaré. Hipócrates en Argos. Allá voy. ¿Puedo cantar al final? Y Oriso, estás aquí. Son todos unos siesos. Juguemos a cantar. Por favor. ¿Te gusta cantar? Sí. Pues claro. Cantemos. ¿Qué es lo que habías pensado? Uno canta, luego otro, otro después. Hacemos versos por turnos y el que haga el mejor gana. Por supuesto. Yo también juego. ¿Pero quién empieza? Que empiece Eurípides. Fue su idea. Vale, vale. Pero tiene que ser buena. ¿De guerra? ¿Qué otras hay? Es veleidoso de Aspacia el capricho y convierte Pericles a Atenas en nicho. Esparta, primero en nuestras reses devora, bailando en nuestras casas, nuestros hijos ahora. Pericles nos trae a la muerte traidora. Adelante, mercaderes. Yo lo siento, eh, gente. Adelante, mayordomos. Que traigan a sus padres y vienen los retoños. ¡Guerra, guerra, guerra! Yo lo siento, gente. Traed al asesino al rojo frenesí. Traeos al hilota al derrame carmesí. ¡Guerra, guerra, guerra! Sin padre ni madre a la desremamos. Y al vientre de Milo directo remamos. Pues estamos solos y la vida es corta. Remamos, remamos, remamos. El abriego necio, el maestro sagaz, carne, hueso, sin pedido y comas. Matadme, joder. Alzad ya la lanza y vuestro puñal. Clavadlos muy hondo. Podemos ser héroes. Un día nada más. ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Es la guerra, guerra, guerra! ¡Guerra, guerra, guerra, guerra! ¡Guerra, guerra, guerra! Está siendo más duro de lo que recordaba. ¡Basta, basta! ¡Cantas, cantas fenomenal! ¡Y tantas! Está siendo más duro de lo que pensaba. ¡Toma esto para recordar este día! ¡Estaba haciendo... Ha resultado ser mucho mejor de lo que esperaba. Ha sido más duro de lo que recordaba. ¡Uf! ¿Y Eurípides? Borracho, espero. Puedes dejar de esconderte. Eurípides no te verá salir. Bueno, no verá nada. ¿Esconderme? Atiende. Atenas está en guerra. Querrán nuestros hogares, luego nuestras cabezas. Pretendo que me encuentren al menos con la dignidad intacta. Lo que me queda de ella. Si no, al menos me han pagado. Si ves a Pericles, agradecele otra velada inolvidable. Bueno, gente. Vamos a fallar. ¡Ja, ja, ja! Soy irresistible, ¿verdad? ¿Trajiste el aceite? Cuando entraste, parecía que Sócrates y tú... Ojalá fuese así. Ese hombre estará muy pronto aquí. Te lo prometo. Creciste en casa de Pericles, pero sois muy... diferentes. Nadie es como Pericles. Y eso que está más serio de lo habitual, claro. Están asediando a Atenas y le preocupa el futuro. Y por eso celebraremos hoy lo que puede ser el último sorbo de libertad. Joder, si quiero, venga. Vengo con regalos. ¡Salvados! ¡Salvados! Joder, si quiero, venga. A tomar por culo. Vas a tener que ayudarme a quitarme esta ropa...